Si yo le digo a esta mujer política Fernández Mejide, usted dirá, ah sí, la que tiene la bolsita de los ojos. Nos fuimos al centro de ojos Romagosa a preguntarle al doctor Gabriel Márquez si esto se puede mejorar. Como siempre, un buen diagnóstico. Es importante evaluar bien al paciente, ver las características. Una vez que uno hace un buen diagnóstico, puede definir un buen tratamiento. Las bolsas inferiores o bolsas grasas es el agombamiento que sufre el párpado inferior con el paso de los años que hace perder la homogeneidad del rostro porque en realidad, mira, no es tanto el problema de la bolsita sino que el surco que se genera entre el pómulo y el párpado. Si vos te fijas, los niños, la gente joven, no tiene separación entre el párpado y el pómulo. Es una misma unidad, es licito. Con los años, los paquetes grasos se van cayendo, vamos perdiendo la fortaleza de los tejidos, grasita se va juntando y se empieza a marcar el surco. Si vos haces un diagnóstico correcto, podés tratar a un paciente, por ejemplo, con rellenos faciales, ácido hialurónico que se pone en el pliegue y darle un resultado realmente fabuloso. Si vos ese paciente haces un mal diagnóstico y en lugar de ofrecerle un tratamiento no quirúrgico lo operas, probablemente los resultados no sean buenos. Hoy por hoy hay realmente una infinidad de estrategias para mejorar esta zona la cual hoy es considerada una zona puramente estética desde el punto de vista funcional el valor es escaso porque no te interfiere normalmente con la visión, salvo casos muy avanzados y necesitas ofrecer al paciente la respuesta de un resultado estético también. Y eso implica que quede lindo pero que funcionalmente no te traguen convenientes.